DJ Rafa Mech Me llamo Ralph y soy un malo A ver, ¿qué más? Mido 3 metros, peso 257 kilos y tengo un poco de mal carácter ¡Eh! ¡Has movido mi tocón! Tengo los nervios un poco a flor de piel, supongo No voy a mentir En fin, ¿qué más? Soy un rompedor, rompo cosas, profesionalmente ¡Voy a rotarlo! A ver, hoy día tener un videojuego estable no es para hacerle ascos Tengo mucha suerte Solo que... ¿Cómo decirlo? No se disfruta del trabajo cuando a nadie más le gusta lo que haces ¡Hola! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué susto! ¡Jey Rafa Mech Eres grosera Y esta conversación se acabó ¡Vaya doble rayas se parten, Lizzy! ¡No! ¡No son a nosotros espantosamente grandes! ¡No lo sé! ¿Por qué eres espantosamente irritante? ¿Y por qué eres tan espantosamente... ¡Dulsa, muérales! ¡No me falles una moneda de oro! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Es mía! ¡Ninguna carrerita! 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 En el juego en las personas Cáliz Dij 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 ¡Muy ¡No! ¡Mueve esa barrigota! He pensado... ¡Uy, qué felido! Oye, ¿qué importa esa birria de carrera? ¿No? Eso no tiene gracia, Bryce. No, en serio, ha sido muy divertido. ¡Vale! Ya sé, ya sé, ya sé. Son malvado. Y un gran sorprendido. Un egoísta bebé tuti fruti. Un ser apestoso. Un ser apestoso. Un ser apestoso. Un ser apestoso. ¡Suscríbete al canal!